qué tal mi raza buenos días buenos días mi gente aquí estamos sigamos en el barro prieto ya rumbo estamos a punto de salir para atrás para los Estados Unidos vamos para allá porque me enseñen todo lo que tiene para allá para arriba es que son limones limones y naranjos el naranja en este caso son las limas no son ni limones ni naranjos limas es el dulce el limón dulce ahí estamos el hilamo ahorita no hay hilamas ya se acabaron ahí está un hilamo vamos para atrás esta es la backyard no más que está sambrando aquí es un trabajo la tierra o los mangos guajes ¿es marihuana? ¿qué es lo que dice? ¿es marihuana? ¿es sembradillo de marihuana? ah no ¿es que es maíz? ¿es maíz no pa? es maíz más que voy a sembrar por partecitos ahí está el vecino ¿es orobelio lo que veis? si casa de orobelio la vista vamos a dejarle cerrar que son las gallinas si las cierran ahí está ¿y estos palitos de acá que son? ¿estos árboles aquí que plantaron que son? para ver las sombras para las gallinas aquí está el pozo de agua o sea, que sana ¿el lote? aquí está acá tiene la milpa ya ya está geloteando ¿es una semana y el lotes? y 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